El error 0xc0000007b es un código de error común que puede aparecer en sistemas operativos Windows. Este error indica que una aplicación no pudo iniciar correctamente debido a un problema con las bibliotecas de tiempo de ejecución o con la configuración del sistema. Por lo general, está relacionado con problemas en las bibliotecas de tiempo de ejecución de Microsoft Visual C++ o en los archivos DLL. Para intentar resolver el error 0xc0000007b, aquí hay algunas soluciones que podrías considerar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.